Y vamos a cambiar de tema, les cuento que a pesar de que hoy es su cumpleaños y que está debutando la segunda temporada de su serie, El Sol de México, Luis Miguel está desaparecido y en problemas. Según el abogado de Araceli Arámbula, Guillermo Pous, dice que Luis Miguel tiene pues meses sin pagar la manutención de sus hijos porque según ellos pues se le agotaron ya todos los recursos legales para que el cantante cumpla con sus obligaciones como padre de los hijos de Araceli, Miguel y Daniel. Feliz cumpleaños al Sol de México.